Ni abrazos ni balazos, inteligencia y coordinación. Esto es lo que escribí para este miércoles 30 de octubre. Ayer tuve la primera entrevista con Omar García Harfuch desde que la presidenta Claudia Sheinbaum lo integrara a su gabinete como secretario de Seguridad Ciudadana, el cargo más riesgoso ante la imposibilidad real hasta ahora de recuperar a la nación, hoy bañada en sangre y rehén del crimen organizado hasta ahora imparable, y peor, después de la expansión y diversificación que el régimen de López Obrador les permitió a la voz de abrazos y no balazos. Hay que recordar que López Obrador y sus duros operadores, encabezados por Martí Batre, la misma Clara Brugada y Jesús Ramírez, le cerraron el paso a García Harfuch para ser candidato al gobierno de la Ciudad de México, siendo el favorito de Claudia Sheinbaum. Antes de iniciar su gobierno, desde hoy lejano, 4 de julio, la presidenta anunció que García Harfuch sería su secretario de Seguridad Ciudadana y coordinador de todo ese quehacer. Entonces, digo yo, y las cifras y la realidad, fracasado. Tras tomar posesión de su cargo con el primer minuto de este 1 de octubre, 29 días después, García Harfuch me reiteró ayer que sí se puede y que sí va a poder reducir la violencia a base de, para mí, dos temas centrales de los cuatro puntos presidenciales. Coordinación de todos e inteligencia. A esto hay que sumarle recursos, sí, recursos, porque uno y otro coordinación, pero sobre todo inteligencia, necesitan grandes inversiones que al menos el año que viene serán escasas. De lo que destaco de esta primera entrevista del secretario de Seguridad es su insistencia reiterada en la colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y con Marina, sin la que los programas, por mejores intenciones que haya, no se alcanzarán. Eso lo veremos muy pronto cuando la hoy presidenta cuenta con el compromiso del general secretario de la Defensa, Ricardo Trevillo, y con la del secretario almirante de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, de llevar a cabo todo lo necesario para combatir la violencia y la inseguridad. Pero el tiempo, las crisis, las circunstancias y las decisiones siempre, siempre desgastan cualquier relación y solo Sheinman los puede llevar adelante lo que sus antecesores, sus antecesores no pudieron.